Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes, una vez más en este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a conocer los músculos de la región glútea, de una manera dinámica, divertida, utilizando el Atlas Digital de Anatomía. Así que pongan mucha atención a este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, y compartir este video con sus compañeros, colegas y amigos. A los estudiantes que estén cursando la asignatura de Anatomía Humana II en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también los estudiantes de Anatomía Integrada I en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, este video se lo dedico a ustedes. Pónganle mucha atención para que saquen provecho de las informaciones que estaremos viendo a continuación. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Jóvenes, la región glútea, aquí tenemos las diferentes estructuras. Muy importante conocer por planos anatómicos, cuáles son los músculos que van a estar conformando dicha región. Tenemos acá un plano anatómico superficial conformado por el músculo glúteo mayor, que es este músculo que se evidencia acá, y tenemos también el músculo tensor de la fascia lata. Esos son los músculos que vamos a tener en el plano superficial de la región glútea. Aquí tenemos músculo glúteo mayor, y este que se ve acá, el músculo tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata, en el libro de anatomía de Moore, lo colocan en la región femoral. Pero yo me voy con el libro de anatomía de Rubier, que este lo coloca en la región glútea, debido a su inervación. Es muy importante tener esto en cuenta. Doctor, una pregunta. El músculo tensor de la fascia lata, yo lo estuve leyendo en el libro de Moore, y lo colocan en el plano superficial de la región del muslo, región anterior del muslo. Pero este no pertenece a esta región. Yo como anatomista, he buscado alguna referencia, y la gran mayoría de las referencias lo colocan en la región glútea, debido a su inervación. Este músculo es inervado por un ramo del plexo sacro, dígase un ramo colateral, llamado nervio glúteo superior. Ese nervio glúteo superior va a inervar tanto el músculo tensor de la fascia lata, al glúteo medio, que es este que se evidencia acá, y también al músculo glúteo menor. Así que ponga mucha atención a eso, y es un detalle muy importante. Es casi parecido al músculo platisma en el cuello. Este se encuentra en el cuello anatómicamente, pero pertenece a los músculos faciales. ¿Por qué pertenece a los músculos de la cara? Por su inervación. Al encontrarse inervado por el nervio facial, a este lo consideramos como un músculo facial. Así que ya ustedes saben esa diferencia. Ese es el plano muscular superficial. Luego pasamos al plano muscular medio, y vamos a encontrar el músculo glúteo medio. Luego, en el plano muscular profundo, vamos a evidenciar acá lo siguiente, para que ustedes tengan en cuenta cuáles son, y un orden anatómico importante. Estos músculos son el músculo glúteo menor, que se va a encontrar justamente ubicado debajo del músculo glúteo medio. Luego tenemos acá el músculo piriforme, o piramida de la pelvis. Después tenemos los músculos que forman el tríceps de la cadera, que son de superior a inferior, el músculo gemelo superior, o gémino superior. Luego tenemos el músculo obturador interno, y por último, el músculo gémino inferior, o gemelo inferior. Esos tres músculos son los que conforman el famoso tríceps de la cadera. ¿Entendido? Y por último, acá vamos a tener otro músculo que pertenece a esa región glúteo, plano profundo, músculo cuadrado femoral. Si agarramos y quitamos el músculo cuadrado femoral, vamos a encontrar otro músculo profundamente a este, que se denomina músculo obturador externo. ¿Entendido? El músculo obturador externo no se va a ver porque es el más profundo de todos ellos, y este se va a encontrar justamente debajo del músculo cuadrado femoral. Esos son los músculos que ustedes tienen que conocer en esta región glútea. Vamos ahora a detallar las inserciones y la acción de cada uno de ellos. Así que pongan mucha atención a esta parte. Comenzando con el músculo glúteo mayor, es muy importante conocer las inserciones de este músculo. Vamos a localizar ese músculo y vamos a darle acá para evidenciar sus inserciones. El músculo glúteo mayor, podemos decir que es el músculo más potente de los músculos del miembro inferior. Se considera potente por la cantidad de fibras musculares que tiene. Este tiene un origen justamente acá en la cara glútea, que se evidencia a nivel del hueso coxal o fosa ilíaca externa. Específicamente en el tercio posterior del hueso coxal, se va a insertar también a nivel de la cresta ilíaca, tiene su origen, y aquí en la cresta sacralateral. También justamente por encima de este ligamento que se evidencia acá, que es el ligamento sacrotuberoso. Bien, desde acá las fibras musculares convergen y se dirigen inferiormente hacia el fémur, específicamente al extremo superior del fémur. Y en la trifurcación de la línea áspera, hay una trifurcación que se va a llamar justamente cresta glútea, o línea glútea, que es donde va a terminar el músculo glúteo mayor. Ese es el músculo glúteo mayor. El músculo glúteo mayor se va a encontrar inervado por este nervio, que se evidencia acá, que es el nervio glúteo inferior. Ese nervio glúteo inferior es un ramo colateral proveniente del plexo sacro. Ahí lo tenemos. Este va a pasar justamente debajo del músculo piriforme, y va a abordar la cara profunda del músculo glúteo mayor. Miren acá. En cuanto a la acción, el músculo glúteo mayor participa acá en la extensión de la cadera, y ese es uno de los músculos que participa cuando una persona se encuentra sentada. Este es el que lleva la iniciativa para ponerse de pie. Pongan atención a esa parte. Vamos a ver el otro músculo, que es el tensor de la fascia lata, que es este, que se evidencia acá. Ese músculo tensor de la fascia lata, como ya mencionamos, se encuentra o se evidencia a nivel del plano muscular superficial de la región glútea. Este músculo, como vemos aquí, tiene su origen en el labio externo de la cresta ilíaca, pero específicamente su inserción más importante lo detallan a nivel de la cara lateral de la espina ilíaca anterosuperior, esta parte acá. Justamente por donde se inserta el músculo sartorio, en su parte lateral, es en este lugar donde se origina el músculo tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata es un músculo que va desde aquí hasta aquí. Ahí termina el músculo tensor de la fascia lata. Él se va a continuar con esta estructura que se conoce acá como tracto iliotibial, que es una banda fibrótica. El tracto iliotibial o de maiciat, ese tracto iliotibial va a terminar justamente a nivel del tubérculo de Yerdi, el cóndilo lateral de la tibia, que es esta estructura que evidenciamos acá. Él va a terminar específicamente en ese tubérculo que se conoce como tubérculo de Yerdi. Es el lugar donde culmina el tensor de la fascia lata. Y podemos decir que es lo que hace esto. Esto tensa la fascia lata. La fascia lata es la fase del muslo. Eso tensa la fascia lata. Pasamos ahora al músculo glúteo medio, que este pertenece al plano medio, como ya mencionamos, de la región glútea. Ocultamos el músculo glúteo mayor y nos quedamos acá con el músculo glúteo medio. El músculo glúteo medio va a estar cubierto en una gran parte por el glúteo mayor. Y este lo vamos a evidenciar justamente en la parte media de la fosa helíaca externa o en la línea glútea media. Específicamente vamos a encontrarlo cubierto por el músculo glúteo mayor y este va a cubrir el músculo glúteo menor. Parte de este. Específicamente esta parte aquí, donde se evidencia en la parte anterior o tercera anterior, es el lugar donde vamos a tener la inserción del músculo glúteo menor. Bueno, ¿qué pasa? Ese músculo glúteo medio va a dirigirse justamente, sus fibras musculares, hacia el trocánter mayor del fémur. Específicamente hacia la cara lateral del trocánter mayor del fémur. Y ahí lo tenemos. Este músculo va a participar en la rotación del muslo. Específicamente, vamos a ver acá lo que hace. Este músculo que vemos aquí es el músculo glúteo medio. Ahí vamos a tener que puede participar en la rotación medial de la cadera. Bien, eso es lo que puede hacer ese músculo, rotación media de la cadera. Pero recuerden que esos músculos también son separadores de la cadera. Músculos separadores. Son contrarios a los músculos aproximadores, que son los que llevan el muslo hacia la línea media. Estos son contrarios a ellos. La inervación de este músculo glúteo medio está dado, como mencionamos anteriormente, por el nervio glúteo superior. Aquí podemos verlo. Nervio glúteo superior es quien inerva al músculo glúteo medio. Por debajo del glúteo medio, vamos a ocultar acá para ver el músculo glúteo menor. Este que se evidencia acá. Este músculo glúteo menor lo vamos a encontrar ubicado en el tercio anterior del hueso coxar. O en la cara glútea, se dirige desde acá hacia el trocánter mayor del fémur. Vamos a quitar el músculo tensor de la fascia lata. Y lo vemos como se dirige hacia la cara anterior del trocánter mayor. Esta es la inserción del músculo glúteo menor. Ese músculo glúteo menor, recuerden que se encuentra cubierto por el glúteo medio. Y está inervado por el nervio glúteo superior. Es muy importante tener en cuenta que todos los músculos del plano profundo de la región glútea. Son músculos separadores de la cadera. Tengan en cuenta esa función, que son contrarios, como mencionamos, de los músculos aproximadores que se encuentran en la región media del músculo. Vamos a detallar cada uno de los músculos restantes, que son, por ejemplo, el músculo piriforme o piramidal de la pelvis. Este es muy fácil de la inserción. Aquí podemos verlo en la cara anterior del sacro, su origen, en la cara anterior del sacro. Este músculo tiene la peculiaridad que va a pasar desde la pelvis hacia la región glútea. Y va a atravesar este agujero, que va a ser el agujero siático. Justamente con relación al nervio siático, a este nivel, es muy importante tenerlo en cuenta. La relación que tiene ese músculo con el nervio siático, vamos a colocar acá. Y es que debajo de este, vamos a tener el nervio siático. Pero pueden existir variantes anatómicas del nervio siático y atravesar a ese músculo. O también ramas, las ramas terminales, pueden pasar por encima o por debajo o atravesar al músculo piriforme. Esas son variantes anatómicas que hay que tenerla bien pendiente. Y la relación acá, la más importante, es que el nervio siático va a pasar por debajo del músculo piriforme. Eso es lo más común. Luego acá tenemos el músculo piriforme, que va a llegar hacia el borde superior del trocante mayor. Es el lugar donde termina, borde superior del trocante mayor. Y este músculo va a participar en este movimiento que vemos acá, que es la separación de la cadera. También conocido como abeducción. Es muy importante, señores, aprenderse la anatomía de esta región. Pasamos ahora al otro músculo, que es el músculo gemelo superior. Este lo detallamos junto con el gemelo inferior y el obturador interno. Esos tres músculos, vamos a encontrarlos justamente debajo del músculo piriforme. Y ellos tres van a tener orígenes distintos, pero su terminación es en común. Aquí tenemos el gemelo superior o gémino superior, que se origina en la espina asiática. Tenemos acá el músculo obturador interno, que se origina a nivel de la rama isquio púbica. Justamente tapizando acá el agujero obturado en la cara interna. La terminación de ellos, los tres lo hacen en el mismo lugar. Aquí tenemos el gemelo superior, el obturador interno. Y en esta parte acá va a ir el músculo gemelo inferior. Vamos a ver para que ustedes puedan evidenciarlo mejor. Miren, el gemelo inferior justamente, este se va a originar en la tuberosidad isquiática, acá. Y desde ahí va a culminar acá en la cara medial de trocante mayor. Esos son los músculos que pertenecen al tríceps o ayudan a formar el tríceps de la cadera. Este otro, que se ve acá, que dijimos que es el más profundo, el obturador externo. Este lo vamos a encontrar en la parte media del muslo. Pero dijimos que si se encuentra acá en la región glútea, lo vamos a encontrar profundo, el músculo cuadrado femoral. Vamos a colocar el cuadrado femoral para que ustedes lo puedan evidenciar mejor. Quitamos acá de nuevo los músculos. Y aquí vemos al músculo cuadrado femoral, el que sigue. Este músculo cuadrado femoral es el último que vamos a estar mencionando. Este músculo, justamente, este va desde la tuberosidad isquiática hasta la cresta intertrocanterica. Entre trocante mayor y trocante menor, esta cresta se llama cresta intertrocanterica, ubicada en la cara posterior del fémur, en la parte superior. ¿Qué sucede? Este músculo es cuadrado o cuadrilátero y es el que encontramos justamente debajo del gemelo inferior. Hay un nervio que va para ellos dos, se llama así, nervio del cuadrado femoral y el gemelo inferior. Por ejemplo, que es ese nervio que evidenciamos acá, que va para ellos dos. Nervio para el cuadrado femoral y el gemelo inferior. Y nervio a los dos músculos al mismo tiempo. Y hasta aquí, jóvenes, el tema de músculo de la región glútea. Espero que les haya gustado e entendido este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima. Bye.